¿Eres abogado o abogada de extranjería? En el Colegio de la Abogacía de Madrid queremos facilitar tu trabajo. Frente al incremento de las solicitudes de nacionalidad por residencia, lanzamos una nueva web que centraliza todos los servicios de extranjería y asilo. Hasta ahora, estos servicios no eran fáciles de encontrar, estando localizados dentro del apartado Delegación Sur. Esto cambia con la nueva página propia. Podrás acceder directamente desde el menú principal de nuestra web, con un nuevo diseño, moderno e intuitivo, facilitará la gestión de trámites, como la adhesión al Convenio Mercurio, la tramitación de nacionalidades y la obtención de certificados del Registro Civil Central. Además, no sólo agiliza los procesos, también ofrece un espacio dedicado a la protección internacional y mantiene a los abogados al día con las últimas novedades legales, recursos y normativas vigentes. Si eres abogado colegiado, ya puedes acceder y gestionar tus trámites de extranjería de manera más eficiente.